Hola, bienvenidos a la sección de entrevistas de Castellón Confidencial. Hoy vamos a entrevistar a Daniel González, que es miembro del Partido X en la provincia de Castellón. Hola Daniel, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Vicente. Es un placer. El otro día le comenté en una cena con amigos que hoy íbamos a entrevistar a un miembro del Partido X. Insignia me dijeron del Partido B, o sea, no sabían qué es lo que era. ¿Cómo les explicarías tú qué es el Partido X? Sí, sí, es muy común esta pregunta. Es muy común que a priori la gente se sorprenda, sobre todo por la denominación. Bien, el Partido X realmente es una red ciudadana. Está formado por un conjunto de gente a nivel del Estado español, que se organiza a través de redes, a través de internet, para intentar llevar a cabo un cambio político y un cambio en el sistema político. El Partido X es simplemente un instrumento que tiene la red ciudadana para que, si es necesario, presentarnos a las elecciones y llevar a cabo las medidas que son necesarias para mejorar nuestra situación política. La típica pregunta de periodista cuando hay un nuevo partido, ¿sois de derecha o de izquierda? Muy buena pregunta y muy típica pregunta, sí señor. El Partido X y la red ciudadana se define como un partido transversal en el sentido de que, ideológicamente, no está definido porque las propuestas básicas que están recogidas en nuestro programa democracia y punto, difícilmente se pueden calificar como de derechas o de izquierdas. Cuando alguien lo que propone como un programa básico es más transparencia, que los ciudadanos tengan más poder, que los políticos estén más controlados, que la ciudadanía tenga más derecho al voto real y permanente, esto no se puede calificar bajo la típica tradicional derecha o izquierda. Es por esto que no nos calificamos como gente derecha o izquierda y esta es la gran baza que creo que podemos tener porque podemos unir a mucha gente con nuestras propuestas, a mucha gente que está desencantada con el sistema actual. Si el programa del Partido X se llevará a cabo realmente, es decir, permitir el voto de todos los ciudadanos en todas las leyes que se elaboren o que se lleven a cabo referéndus continuamente para refrendar esas leyes, ¿no se corre el riesgo de caer en un estado permanente de ingobernabilidad y caos? No, bueno, este tema es un tanto novedoso y, por tanto, puede llevar un poquito a confusión. Yo entiendo que la gente se haga este tipo de preguntas. De todas maneras, yo invitaría a todos los oyentes a pasarse por la web del PartidoX.org porque está definido muy claramente y muy sencillamente. Y yo ahora mismo intentaré haceros un pequeño resumen para ver qué es más sencillo que todo esto. Esto no se trata de hacer ninguna revolución ni de ponerlo todo para atrás arriba ni mucho menos. Se trata de hacer las cosas más sencillas y que estén más al alcance del ciudadano. En cuanto a, cuando nos referimos al derecho al voto real y permanente, esto quiere decir que la ciudadanía no está obligada a votar cada ley. Simplemente tenemos derecho a votar en cada ley. Si no te interesa, no participas y es tu representante político el que, como hasta ahora, está tomando las decisiones. Es decir, si hay una ley, por ejemplo, que apenas interesa a nadie, apenas votará nadie. Por lo tanto, se hará lo que diga el Parlamento al que le corresponde esa función. Si hay una ley que le interesa exageradamente a todo el mundo y todo el mundo vota al 100%, el representante político no tendrá nada que decir en esa situación. Si es una ley en la que vota el 50% del censo, pues el resultado final de la votación será la mitad por el censo que ha votado y la otra mitad lo que diga el Parlamento político, los políticos. De manera que siempre se encuentra el cauce más viable y la gente que quiera participar, en vez de delegar el voto al político, lo tiene más fácil. ¿Cómo se organiza el partido internamente? Es decir, ¿quién manda, qué jerarquía existe? ¿Cómo se toman las decisiones? Es un tema... se denomina como una federación de competencias. Es decir, aquí todos somos voluntarios y cada uno, en función de sus habilidades y su disponibilidad, asome más responsabilidades. Hay un núcleo, la gente que más tiempo dedica y que tiene más conocimientos, esta gente toma más decisiones. Y es algo flexible, en tanto en cuanto la gente puede entrar y puede salir, en función de lo que se esté discutiendo y en función del tiempo disponible que tiene, claro. Esto también suena... yo entiendo que para la gente esto le suena muy nuevo, muy novedoso y al ser novedoso parece nervioso, pero es todo lo contrario, porque aquí lo que pretendemos es funcionar como deben funcionar las cosas en el siglo XXI. Trabajar en red y trabajar con internet y trabajar con documentos colaborativos. Realmente, lo siento, pero me remito de nuevo a la página web, al partidox.org, porque realmente al que le interese lo he explicado de una manera muy sencilla y muy gráfica y de hecho invito a todo el mundo incluso a colaborar. Todo el mundo podemos formar parte de la red y aportar nuestro granito de arena en mayor o menor medida. Nos podemos implicar tanto como queramos. Y ya, por último, para finalizar, contanos un poco sobre el acto que vais a hacer el martes 11 de febrero en la UJI. ¿De qué tratará? ¿Quiénes serán exponentes? ¿De qué saldrá? Sí, pues el acto será el próximo martes, día 11, en la Facultad de Humanidades de la UJI. Será a las 6 de la tarde y dispondremos de... Estarán con nosotros expertos independientes que hablarán sobre energía y después tendremos miembros del partido X, entre ellos Iñaki Vallejo, Simona Levy, que nos presentarán un poco las propuestas que estamos llevando a cabo desde la red ciudadana para transmitirlas a la ciudadanía y que ahora, en este siguiente paso, seguramente, con toda seguridad, desembocarán en acabar en la presentación a las elecciones europeas del próximo mayo. Pues muchas gracias. Esto ha sido todo. Muchas gracias por atendernos y mucho suerte a nuestro proyecto. Gracias, Efi. Muchas gracias.